Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy Luana Peralta y soy del local Madera y Arte Burú y quiero que vengan a conocer nuestro local que está ubicado en Barrio Obrero. Tenemos trabajos artesanales hechos sobre madera para decorar casas, ya sea su casa, su quincho y todo lo que ustedes gustan de decorar. Vengan a conocer la infinidad de artículos para la decoración de su bar. También contamos con productos de natura, como ustedes quieran, pueden venir a ver o hacer sus pedidos. Vengan a conocer nuestro local. Estamos también en Facebook y Instagram. Estamos atendiendo en el horario de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Les esperamos a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!